La Biblia Es para ti y para mí Ay, no por mentes la Biblia Es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Ay, no por mentes la Biblia Es para ti y para mí Ay, no por mentes la Biblia Es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Ay, que tú te vas Yo también A la nueva Jerusalén Ay, que tú te vas Yo también A la nueva Jerusalén Música Música Hay, no por mentes la Biblia Es para ti y para ti y para mí Ay, no por mentes la Biblia Es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra nueva Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Ay, no por mentes la Biblia Ay, no por mentes la Biblia Es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Ay, que tú te vas Yo también A la nueva Jerusalén Ay, que tú te vas Yo también A la nueva Jerusalén Música Cielo nuevo y tierra nueva Música